Bueno, pues buenas noches Gracias a todos Yo les vengo a presentar un proyecto Que se llama lenguajeconmanos.org Es un proyecto Es una página web Nuestro proyecto no es con fines No tiene fines de lucro No nos adoptó ninguna ONG Ninguna asociación Simplemente, bueno Antes de explicar un poco El lenguaje de reseñas Y quiero ponerlos como en contexto ¿Qué es el lenguaje de reseñas? Y consiste en En todos los objetos En todas las señas que se hacen con las manos Pero también con la mirada Y con los movimientos del cuerpo Para las personas sordas Cada país tiene su lengua de señas propia En este caso, bueno Nuestra página está dedicada A la lengua de señas mexicana Aunque esperamos que poco a poco Se vaya ampliando hacia otros países Y pues en realidad se dan cuenta Pues el... Ay, ay Perdón, bueno Es desde el 2003 que se hizo oficial Entonces prácticamente pues es un sistema de comunicación nuevo Ay, qué bueno Las recomendaciones Pues se encuentra a gente Evitar su mero masticar Eso nada más lo que dice Porque se atoma La gente sorda Porque obviamente se distrae Ay, señalar a una persona Para comunicarse con ella Pues es fácil Tocándole el brazo O haciéndole alguna seña No es necesario gritar Porque obviamente no nos oye Porque es muy común Que se pasa Eh, quizás es que se den a la persona No es como nosotros Que hay una expresión Que si no quieres No Bueno Ay, ahora sí Por qué crear un sitio Bueno Porque existe mucho material gráfico Pero al ser con movimientos Se pierden mucho de eso De esa intención Y se queda como no tan claro Entonces nosotros buscamos en nuestro sitio Pues mostrar las diferentes palabras Que conforman la lengua de señas mexicana Pero, este En el video Esta es una foto Que tomé hace algunos años De un alumno Obviamente El objetivo de la lengua de señas mexicana Como página Pues es Comunicarse con las personas Pues con las que Por lo menos yo cubribo Pues todos los días Que son mis alumnos Eh, lengua de señas mexicana Bueno, aquí conté con Un gran diseñador Iván Mejía Y lo que él materializó Como idea Es que el diseño fuera limpio Fuera bien fácil de navegar El contenido Tiene que ser principalmente En video Lo mismo que mucho gráfico Es colaborativo Es una wiki Y demás Pero bueno, si visitan el sitio Está así Este, cuenta vocabulario básico Palabras La filología Que son las letras Eh, los himnos Bueno, el himno Y esperamos contar con himno Veracruz y demás Canciones Y no Si se dan cuenta Bueno, aquí están las instrucciones De su vida Dentro de los datos Así como de manera general Este proyecto fue Iniciado hace dos años En un Super Happy Dead House En México Y se terminó también En un Super Happy Dead House En el primero Que se hizo aquí En Jalapa Pues bueno Me voy adelantando A la siguiente Aquí estamos en México Era al inicio Era muy temprano Para los que no sepan Es un formato Pues muy padre En el sentido de que Se trabajan 12 horas Como locos Para terminar un proyecto Generalmente Existen programadores Pero bueno Habemos muchos Volados en realidad Y así empezamos En 12 horas En realidad De 24 horas Se inició Y se terminó el proyecto En septiembre de este año Se puso en marcha Y obviamente Bueno Pues En Facebook Y en Twitter Es nuestra Principal Forma de difusión Iván se encarga De toda la parte Técnica del sitio De mantener De que esté siempre Bien y al aire Y yo de la parte De difusión Y contenidos El público Bueno pues Pensando inicialmente En a esos como yo Que no supiéramos Todo sobre lengua De señas mexicana Pero que pudiéramos Compartir En realidad Gracias a muchas De las personas De las trayendas Eso ha ampliado Nuestro Nuestro Forma de ver Y entonces Adoptamos a un chorro De gente Que no tiene nada Que ver con educación Por ejemplo Saúl es un caramero Es nuestro maestro De zapateado Que probablemente Se prestó para hacer La letra Q El chico de la otra Rodolfo Nos hizo La letra Digo perdón El día miércoles Este chavo Que no tengo ni idea Quién es Pero La verdad es que Se nos acercó un día En un evento En Guadalajara Y nos dijo Yo quiero Junto con otros tres La verdad no sé Ni quiénes son Pero hizo la letra R Nina Que trabaja O colabora Para el performance Es escritora Y entonces Ella hizo la palabra Vera Cruz Arisa Es fotógrafa Hizo la palabra Manzana Hizo el chico Que es DJ Hizo el día lunes Y como ven Bueno pues tenemos Poetas, fotógrafos Son sus hijos Diseñadores Y programadores Y realmente En un mes O de los ejércoles Me decían ¿Algúrame Con el sitio? Aparte De nuestra familia Nosotros En fin Bueno Realmente Camila Cruz Fue de las primeras Que se nos acercó Con la palabra Buda Tenía con mucha Exocidad Y quería poner Su crédito También en el sitio Y la verdad Es genial Porque son los chicos De amarillo No sé si han escuchado De ellos Son todos Personajazos Entonces Les pusimos Hacer la letra La palabra Perdón Amarillo Ahora viene Pues las colaboraciones Son bien sencillas La gente que sepa Lenguaje De señas mexicana Entra al sitio Revisa las palabras Que faltan Sube su video Y comparten las palabras Y los videos La gente que no sabe Pues es fácil Se nos asecha Me preguntan Qué letra quieren hacer O qué palabra Quieren hacer Y con mucho Se las decimos Y los grabamos Y tomamos café Y lo que quieren Quiénes somos Pues es Iván Mejía Que ha ayudado Con un chorro De videos Y pues soy yo Que soy Mastro de Educación Especial Y creo que Eso es todo En realidad Estamos en busca De gente Que quiera colaborar Les repito Le guarde Con manos Punto Org Aquí lo encuentran En internet No tenemos Ningún fin de lucro Solamente lo hacemos Con el alfame Que otras personas No pasen Por mis mismos Trujizos Y demás cosas No hay tanto En México Y ya se acabó Gracias Muchas gracias Michelle A continuación Vamos a tener Al ilustrador Guardo Álvarez Que trae El cielo Y su trado Y lugar